Mirando hacia atrás En una cárcel donde todo parece un sueño Ya aprendiendo a sonreír Unos te ayudan y otros se alejan de ti ¿Por qué llorar es tan difícil? ¿Por qué llorar es tan difícil? Todos tenemos derecho a borrar Un rompito de la historia Para olvidarnos Esta rancia novedad